Hola, buena tarde. Hace poco la Federación Colombiana de Ciclismo ha confirmado que no renovará el contrato de José Julián, el Chivo Velázquez, para la próxima temporada. Chivo, con la buena tarde, ¿cómo tomó la noticia? 17 años de trabajo al frente del equipo colombiano de ciclismo de pista y ahorita se entera que no va a continuar al frente de él. Pues a ver, ¿cómo la tomo? Con tristeza, pero también con felicidad de haber cumplido. Primero con unos ciclistas, segundo con un país y tercero con un contratante como fue la Federación Colombiana de Ciclismo. ¿Por qué he cumplido? Porque los resultados que tuvo el ciclismo de pista durante mi estadía como seleccionador nacional fueron los mejores que se han obtenido durante toda la historia del ciclismo colombiano. Lo indican las cinco medallas de oro que obtuve en campeonatos del mundo, de las seis que tiene Colombia en toda la historia. Lamentablemente solamente mezclé poco chiste y eso porque no había nacido. Y adicionalmente a eso una medalla en unos Juegos Olímpicos y la única que tiene Colombia en el ciclismo de pista. Por eso me voy tranquilo, me voy feliz, con las puertas abiertas, pues espero tenerlas abiertas para un futuro. Y desearle mucha suerte a todos esos amigos que dejé, amigos ciclistas que dejé y que sigan entrenando con fuerza, que lo sigan haciendo como lo vienen haciendo. Y ya, y yo también salir a buscar mis propios planes. Bueno, como usted lo dijo prácticamente ganador en todos los eventos del ciclo olímpico, ¿qué cree Chivo que ocasionó, que originó esta decisión de la Federación Colombiana de Ciclismo? No, la verdad no lo sé, ni se me ha explicado cuáles han sido los motivos. Solicité que se me explicaran, pero hubo silencio total. Solamente se me dijo que querían un técnico extranjero. Igual, como te digo antes, respeto las decisiones del patrón. El patrón es patrón, así mande mal, es patrón. Y hay que respetarlo, y en este caso lo respeto, y ahora hay que seguir adelante con la vida. Y como siempre le digo a los corredores, cuando estamos en momentos difíciles de la competencia, estamos muertos, pero no estamos enterrados. Bueno, Chivo, muy amable y larga vida. Dale, papá, muchas gracias a ustedes y seguro que nos vamos a seguir viendo y ahora con más continuidad, ya que cada vez vamos a intentar ser más grandes en el deporte. Bueno, José Julián Velázquez, hombre que estuvo al frente 17 años de la Selección Colombia de Ciclismo de Pista, no continuará en el siguiente ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020. Información a través de las redes sociales de Hora 13 Noticias, cubrimiento total.